Vamos a bailar Perú Allá vamos, ni Serrano y Alto, ni Urana Huancabamba, allá Vaca Vaca y Pampa, Frías, Chalaco, Samuay Tomamos Panaguar Vaca Mis amigos de la selva Mis amigos de estar a punto Juan Luis, Pollo Bamba Qué rico que se goza Y las palmas arriba, tú el muro arriba, 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 arriba esa manito Qué bonito Para que jocen todas las solteras en la fiesta Y arriba los solteritos Ese vasito lleno, ese vasito lleno Vamos a tomar Arriba, arriba, arriba Bailando mi gente Gozando abrazaditos Así se goza Esa palma pa' arriba Palma que suene Palmas arriba Eso Mis amigos del obro oriente peruanos También lo gozan Los amigos de Jaén San Ignacio Y nos vamos a Chachapoyas Nueva Cajamarca Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.